A 600 días de prisión fue sentenciado José Leviñanco Díaz por estos hechos cuando el 27 de octubre de 2019 trató de prender fuego en una tienda. Por esto enfrentó un juicio, acusado del delito de incendio frustrado en el marco del estallido social. Fue condenado por incendio frustrado, pero los jueces no consideraron la agravante de cometer el ilícito en estado de conmoción pública. Desde su detención pasó un año y siete meses en prisión preventiva, por lo que la sentencia de 600 días ya se dio por cumplida. Si bien es cierto el tribunal lo condena por un delito de incendio, lo condenó a una pena de 600 días y se dio esa pena por cumplida. Tenemos que de todas formas revisar la sentencia y analizar las alternativas de posibles recursos de nobilidad en el entendido de que nosotros estábamos solicitando que se absolviera mi representado o que se recalificara un eventual delito de daños. José Leviñanco permanece aún bajo arresto domiciliario mientras espera que la sentencia quede ejecutoriada. Su abogado analiza eventuales recursos para aprobar su inocencia del delito por el que lo condenaron.